Asalto, tiroteo y muerte en Palermo. Un policía abatió a un delincuente que intentó robar un local de computación junto a dos cómplices. Los ladrones entraron al negocio y amenazaron a un empleado apuntándole en la cabeza. En el local había un efectivo de civil que trabajaba como custodio de la cuadra. Se identificó y tras un tiroteo mató a uno de los asaltantes. Sus cómplices escaparon. Escuchó los dos disparos, dos impactos. O sea, dos explosiones y se imaginó. Y sale a la ventana y los muchachos de abajo, los gritan blancos, que andate, andate adentro, andate adentro, me están robando. Entonces ya se acuerdan y se llama a la 25. Y al toque llegaron la patrulla.